Hola, mi nombre es Claudia Eli González de Quintanilla, docente de la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel. En coordinación con la Unidad de Proyección Social, estamos ejecutando un proyecto educativo denominado Prevención del Consumo de Drogas para una Vida Saludable en la población del adolescente, el cual surgió por una investigación que se realizó en nuestro campus en el año 2017 sobre las sustancias psicoactivas e ilícitas. En el video anterior les mencioné sobre la definición de drogas según la OMS y por qué eran malas las drogas. En esta ocasión les hablaré un poco cuáles son las consecuencias al consumir esta sustancia. En primer lugar vamos a tener una reducción de atención y vamos a tener también reducción en la capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Va a haber también pérdida de memoria y mucha dificultad en el proceso de aprendizaje. También si ustedes consumen esta sustancia van a favorecer a la depresión. Va a haber aumento de apetito, va a haber ansiedad, va a haber también una disminución de su sistema inmunitario y van a haber procesos que van a alterar el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular y también pueden provocarse algunos cánceres como por ejemplo el cáncer del pulmón. También vamos a tener como consecuencia los trastornos psiquiátricos, trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, la psicosis y la pérdida de memoria. Te seguiré contando más sobre la droga en mi siguiente video. Gracias.